Hola amigos, en este vídeo vamos a ver cómo se dibuja un heptágono regular inscrito en una circunferencia. Bueno, lo primero que vamos a hacer es dibujar una circunferencia con el radio que queramos, por ejemplo de 5 centímetros. Dibujamos la circunferencia y ahora dibujamos una línea horizontal que pase por el centro de la circunferencia y que me va a cortar a la circunferencia en este punto de aquí. Con el mismo radio y pinchando en este punto de aquí, donde la línea horizontal corta la circunferencia, voy a dibujar un arco que me corta la circunferencia en este punto y ahora desde este último punto dibujo una perpendicular a la línea horizontal y esta va a ser la medida del lado del heptágono. Ahora no tenemos más que hacer marcas en la circunferencia para señalar dónde estarán los vértices del heptágono. Hacemos esta marca y esta otra. Y una vez que hemos señalado todas las marcas en la circunferencia no tenemos más que unirlas y ya estaría dibujado nuestro heptágono regular. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!